A través de la Gaceta Diario Oficial se conoció que Nicaragua suscribirá un convenio de financiamiento con el Banco Mundial por 116 millones de dólares para el proyecto de financiamiento adicional de respuesta a la COVID-19 en Nicaragua. Mediante el Acuerdo Presidencial 105-2022, la Gaceta expone que será el viceministro de Hacienda y Crédito Público quien en representación de Nicaragua suscribirá dicho acuerdo. En la página web del Banco Mundial detallan que el préstamo forma parte de la acción global del banco frente a la COVID y tiene un periodo de ejecución hasta junio del 2025. Además agregan que el préstamo tiene un vencimiento de 30 años y un periodo de gracia de cinco años. Este proyecto permitirá que la población en particular, la más vulnerable, se beneficia de medicamentos esenciales, vacunas y suministros, así como equipos médicos de laboratorio durante la actual respuesta nacional a la pandemia y prepara al país para eventos de una naturaleza en el futuro. Financiado por la Asociación Internacional del Fomento, AIF, al fondo del Banco Mundial para los Países Más Pobres, el proyecto se ejecutará a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS. Además, se adquirirán vacunas a través de la Organización Panamericana de la Salud utilizando alternativas que beneficien al país en términos de calidad y costo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.